Me brinqué pa'l otro lado Pa' ganar mucho dinero Como era muy aventado Una gringa me ligue Ciudadana americana Que no hablaba el español Cuando me agarró la migra Me cantaba esta canción Sweetheart mexican Honey mexican My little mexican I'll never forget you Sweetheart mexican Honey mexican My little mexican I'll never forget you Ja, ja, ja ¿A qué, mi compa? Tíralo, tíralo Andele, andele Me brinqué pa'l otro lado Pa' ganar mucho dinero Como era muy aventado Una gringa me ligue Ciudadana americana Que no hablaba el español Cuando me agarró la migra Me cantaba esta canción Sweetheart mexican Honey mexican My little mexican I'll never forget you Sweetheart mexican Honey mexican My little mexican I'll never forget you Sweetheart mexican Honey mexican My little mexican I'll never forget you Sweetheart mexican Honey mexican My little mexican I'll never forget you Sweetheart mexican Honey mexican My little mexican I'll never forget you Sweetheart mexican Honey mexican My little mexican I'll never forget you Sweetheart mexican Honey mexican My little mexican I'll never forget you Gracias.